Estamos llevando un equipo alterno, prioridad es cierto por el momento, por los resultados o por la situación en que estamos. La prioridad es el partido del domingo frente a Lauris. Yo voy a viajar a Chiclayo. Hay nombres importantes, ya lo dije un momento. Hay nombres importantes. Senado, tanto en Chiclayo como Madrid va a haber nombres importantes. O sea, le estamos dando prioridad al campeonato local. Bueno, nosotros no queríamos que se suspenda, hasta el último, la gente encargada, la administradora, con el delegado, estaban viendo la posibilidad de que se juegue mañana. El Ministerio del Interior no dio el pase, porque va a haber muchas marchas, según el Ministerio, el día de mañana. Entonces, no dan las garantías necesarias para que se programe el partido acá. Pero igual tenemos que jugarlo. Después de venir de Chiclayo tenemos cuatro días. Los de España también, los que vienen tienen cuatro días. Así que esperaremos contar con todos para el próximo partido. O sea, los resultados, la responsabilidad es mía. De los resultados que están pasando en la institución, deportivamente hablando. Creo que contamos con un plantel joven, con un plantel corto, pero los muchachos se están dando íntegros por sacar las cosas adelante. Creo que en el Cusco, después de mucho tiempo, se vio una alianza que fue encarar el partido. O sea, ustedes mismos, ustedes mismos lo han analizado el partido y dijeron que Alianza tenía que venir con algo. Pero lamentablemente los resultados son otros. Y estamos con el plantel que estamos, pero cada quien haciendo lo suyo y matándose por una camiseta.